Mis hermanos, en el video anterior hablamos acerca de los diferentes trabajos para atraer el dinero que existen y cuál es el que más les conviene. En este video nuevo quiero hablarles sobre lo mismo, pero ahora en relación a los trabajos de amor. Debemos entender que existen diferentes trabajos de amor y que cada uno tiene diferentes objetivos. Tenemos el trabajo de amarre, que es el más famoso de todos, el ven a mí, los trabajos de endulzamiento, los trabajos de retorno y demás. Debemos entender, mis hermanos, que los trabajos de amor y su efectividad, así como todos los demás trabajos, no hay un tiempo o un espacio determinado. En el mundo espiritual no existe ni tiempo ni espacio determinado. No me voy a cansar de repetírselos. Aquel brujo, persona, espiritista, lo que sea, que les diga, les prometa y les jure y les perjure que le va a regresar a su ser amado en 24 horas, en 7 días, en un mes, es una persona que está destinado 100% a estafarlos, a robarle su dinero y que tal vez ni siquiera les haga el trabajo, ni siquiera se los haga. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no existe ni tiempo ni espacio. Esto puede ocurrir, ciertamente puede ocurrir hasta incluso el mismo día que se hace el trabajo, puede ocurrir ese retorno, ese amarre, puede ocurrir al siguiente día, puede ocurrir a los 7 días, puede ocurrir al mes o inclusive en trabajos muy difíciles, situaciones muy difíciles, pueden pasar varios meses. Y también hay cuestiones que anulan los trabajos. Yo siempre se los he dicho, hay cosas que anulan los trabajos, hay cosas que retrasan los trabajos, pero esas acciones que anulan o retrasan los trabajos dependen de ustedes, los que mandan a hacer los trabajos esotéricos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de los diferentes trabajos y cuál es el que más les conviene? Esto va a depender de la situación que ustedes estén viviendo. Si ustedes lo que quieren es amarrar a una persona con la que no han podido tener una oportunidad nunca, esto quiere decir que nunca han andado, nunca han tenido nada en particular, lo que más les convendría a ustedes es hacer un trabajo de amarre. ¿Por qué? Porque esto es unir las líneas de vida desde cero para que esto se logre. Siempre les he dicho que es muy importante el contacto. Si ustedes mandan a hacer un trabajo de vendinero, un trabajo de amarre, y se encierran en una habitación en cuatro paredes y evitan tener contacto con las oportunidades laborales, en el caso del dinero, o tener contacto con esta persona, en el caso del trabajo de amarre, esos trabajos no van a funcionar, no van a funcionar. Uno, a uno se le abren los caminos y uno tiene que recorrer esos caminos, por eso se llaman caminos, porque los caminos son para caminarlos, no para quedarse encerrados durmiendo o encerrados en cuatro paredes aislados. Entonces, el trabajo de amarre sirve más para personas que quieren iniciar una relación de cero, aunque también se puede utilizar con otras personas bajo otras circunstancias. Ahora bien, el famoso trabajo de retorno que todos han escuchado. El trabajo de retorno se utiliza principalmente cuando tu novio se ha ido, tu esposo o tu esposa te ha dejado, y tú quieres, estás arrepentido, tú quieres recuperar esa relación, esa persona se niega a verte, se niega a regresar contigo. Entonces, debes entender que hacer el trabajo te va a brindar la oportunidad de que tú resuelvas este problema y la persona regresa a tu lado. Sin embargo, si tú eres un maltratador, eres un violentador, eres una persona infiel, que le sigues causando daño a esa persona, no aprendes de tu error, esa persona se te va a volver a ir, porque esto es magia blanca, esto no es magia negra. Aquí no estamos a favor de la violencia, no estamos a favor de las cosas negativas. El trabajo de retorno te va a dar una segunda oportunidad para que hagas las cosas bien, no para que vuelvas a cometer los mismos errores. Entonces, también una cosa que va a afectar mucho, el hecho de que el trabajo de retorno se haga rápido o se haga lento, es cuánto tiempo ha pasado. Porque hay personas que me hablan y me dicen, hermano, acabo de terminar con mi novio o acabo de dejarme de mi esposo hace una semana, hace un día. Está bien, es poco tiempo. Pero también me ha pasado que hay personas que me dicen, es que quiero volver con mi esposa. Y le digo, ¿y cuánto tiempo tiene que se separar? No, pues tengo 10 años. Híjole, no, pues ya es una situación muy complicada. ¿Se puede intentar? Sí se puede intentar. Porque el peor fracaso es no intentarlo, yo siempre lo he dicho. Pero hay que entender que esa situación ya está muy difícil. Ahora bien, ese es el trabajo de retorno. Y ahora bien, en la cuestión del trabajo de endulzamiento, trabajos de miel, amor, eso es más que nada para personas que son muy frías, personas que no son detallistas, personas que como que están contigo, son fieles, son responsables, pero la relación es muy monótona, muy fría. No hay cariño, no hay amor, es como si todo fuera robotizado. En ese caso, caería bien un chuparrosa, un miel de amor, podría ser una cuestión de cordero manso, inclusive. Eso es algo que se puede realizar en ese tipo de situaciones. En otras cuestiones como el doblegamiento, el de yo domino a mi hombre, yo domino a mi mujer, ese tipo de trabajos, se utiliza más para personas que son muy rejegas, personas que te contradicen en todo. Tú dices arriba y ella dice abajo, tú dices izquierda y él dice derecha, tú dices blanco y él dice negro. Siempre trata de llevarte la contraria. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué le habrás hecho? O ya será así, ¿quién sabe? Entonces, el trabajo de yo domino a mi hombre, yo domino a mi mujer, doblegamiento, dominación, control, sirve para ese tipo de situaciones. Ahora, yo siempre les he dicho, yo no les puedo decir, hermanos, vamos a hacer el trabajo y hasta ahí. O hermanos, vamos a hacer el trabajo y dos refuerzos, y tres refuerzos. No, porque si yo les digo eso, yo me convertiría en un charlatán más. Porque eso es lo que te dicen los charlatanes. Ah, no, es que este trabajo, esa situación está muy difícil y vas a necesitar hacer un trabajo y tres refuerzos. No, eso no se puede saber desde una vez. Eso se sabe hasta que se termina el quemado, hasta que las veladoras se ponen negras o explotan. Si yo veo que explotaron, se negrearon, se cuartearon, entonces yo digo, ah, aquí hay un problema y tengo que avisarle al hermano. Si las veladoras se quemaron bien y no pasó nada, pues no hay nada que informar, no hay nada que decir. Entonces, eso se los digo porque ya me pasó. Una persona que, una mujer de Estados Unidos que había trabajado, la habían estafado con diez mil, diez mil dólares, hermanos, diez mil dólares por un trabajo de amarre. Y vino conmigo. Entonces, en primer lugar, a ella no le hicieron ningún trabajo, solo le robaron el dinero, los diez mil dólares. Viene conmigo, yo le dije, ok, vamos a iniciar, vamos a hacer un trabajo de amarre, vamos a hacer un trabajo de retorno. Lo hicimos. No recuerdo muy bien, creo que sus veladoras se explotaron o se negrearon completamente. Yo le dije que se tendría que hacer un refuerzo, un solo refuerzo y yo estoy cobrando 65 dólares por los materiales, porque eso no es ningún secreto. En ese entonces, creo, que eso ya fue como hace dos años, todavía no estaba en 65 dólares, estaba como en 50 dólares los materiales de cada trabajo. Fue como en el 2022, parece, o 2021. Pues se enojó, se indignó, que yo la quería estafar también, que no sé qué. Yo me reí, la verdad me reí bastante, porque digo, ¿cómo es posible que de estos dos trabajos que yo le hice fueron 50 dólares y 50 dólares? Y a esa persona que le estafó con 10 mil dólares, ahí está, feliz de la vida, gozándose ese dinero. Y yo que le estoy cobrando los materiales, piense que yo la quiero estafar. Las cosas no funcionan así, mis hermanos. Yo a ustedes les cobro únicamente los materiales. Si sus veladoras salen limpias, salen bien, ahí quedó. ¿Sabe qué mi hermana? ¿Sabe qué mi hermano? El trabajo está hecho. Hay que esperar. Hay que confiar y esperar. Es todo lo que se tiene que hacer. Ahora, si la veladora se explota o la veladora se pone muy negra, se cuartea, se rompe, entonces ahí sí sabe que mi hermano, lamentablemente, se tiene que hacer un refuerzo. Así las cosas. Otro punto muy importante es qué cosas anulan los trabajos o qué cosas retrasan los trabajos. En las cuestiones de los trabajos de amor, es muy común el orgullo, el ego de las mujeres, de los hombres. No, no, no. Es que él me fue infiel, es que él me trató mal y ahora yo quiero que él me roe. Ok, sí, él te puede rogar con los trabajos que mandamos a hacer, él te puede rogar, él se puede humillar si tú quieres. Pero que él se humille, no que tú lo humilles. Porque si tú quieres hacer un trabajo de retorno a un hombre y este hombre viene, te busca, te pide perdón, te pide volver, en ese momento mi trabajo ya está hecho, mi trabajo ahí termina. Si tú en ese momento lo rechazas, ya es tu problema. Porque en el momento que tú lo rechazas, el trabajo ya se anuló. Yo, ¿cómo es posible que yo aquí en el altar le esté pidiendo al hermano San Simón que te regrese a tu pareja y tú allá, cuando tu pareja regresa, tú lo rechazas, tú no lo aceptas. Si tú aquí estás pidiendo una cosa y allá en tu casa estás haciendo otra, las cosas no funcionan así. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. me pasó con una persona homosexual, una persona gay que mandó a hacer un amarre gay que estuvo escribiendo un montón de cosas que mis trabajos no servían, que esto, que el otro. Él mandó a hacer un trabajo de amarre con una persona. Esta persona le llamaba, esta persona le mandaba mensajes, esta persona le pedía que se vieran y él, ¿qué hacía? No contestaba de llamadas, no contestaba los mensajes, nunca aceptó las salidas y dice que mis trabajos no funcionaron. ¿cómo van a funcionar las cosas si él nunca aceptó las llamadas, nunca aceptó los mensajes, nunca aceptó las salidas? Esta persona lo buscó, esta persona quería volver con él. Entonces, hermanos, ahí mi trabajo termina, porque ustedes están anulando los trabajos y los están retrasando. Entonces, es un video cortito, espero que les sirva para que tomen mejores decisiones. Ya saben que este es mi único medio de comunicación, así como la página de YouTube vinculada a esta página de Facebook. Si quieren que yo les haga un trabajo, escríbanme y yo con gusto los ayudaré de mis hermanos.